Preguntarle si no ha reconsiderado justo que por este actuar deba rendir cuentas el fiscal. No, estoy yo pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, sólo que hubiese una cuestión grave. Esto es lo que establece la ley. No lo considero, no lo considero. Y pues hay que ver a todos, porque la política no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así. Entonces, siempre hay diferencias, intereses y mi obligación es garantizar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad que existe en México.